Alumnos del tercer año B del Colegio LIM, hoy día lunes 19 de abril del 2021, iniciamos un nuevo capítulo para poder estudiar referido al curso de literatura. Hemos estado viendo clases pasadas referido a lo de los géneros literarios. Hoy día terminamos con todos los géneros literarios. Hoy estudiamos el cuarto género literario, el género dramático, perdón, el género didáctico, didáctico. Didáctico viene de didáctica. A ver, algunos ustedes de repente van a googlear y van a buscar a ver qué cosa es didáctica, ¿ya? Qué cosa es didáctica. De eso viene, a eso se denomina. Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, ahora sí, les he preparado algunas diapositivas para que podamos entender mejor a este género que el día de hoy nos ha tocado exponer. Y ahí está, a ver, ¿qué será el género didáctico? Ajá, el chat se activó y me están diciendo, a ver, didáctico creo que es cuando interactúas, no oyes. No, no, didáctico viene de, nadie ha googleado, nadie me manda la respuesta a través siquiera del chat. Bueno, didáctico viene de enseñanza, de enseñar, de enseñar. A ver el chat, ¿qué dice? Que Ciro y es adecuado, está pensando para la enseñanza. Muy bien, Sebastián Mureta. Ariadna es el género que tiene con la enseñanza o la divulgación. Ajá, Ariadna y Sebastián, muy bien. Y Erson es una disciplina. Perfecto. Pero con los dos conceptos me quedo, de Ariadna y la de... Y la de... Sebastián, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de didáctico, hablamos de enseñanza, de enseñanza. Entonces, el género didáctico, mis queridos alumnos, su principal, su principal finalidad es la enseñanza o la divulgación. O sea, cuando nosotros nos encontramos ante un libro u obra literaria de carácter, digamos, de carácter didáctico, es lo que nos van a enseñar algo, de cualquier materia, como una enseñanza. A eso se llama lo que conocemos como género didáctico. Por ejemplo, voy a tomar aquí, prestado, de acá de biblioteca, un libro. Y es este libro que, por ejemplo, habla sobre la historia del derecho en el Perú. Esto habla de la historia del derecho en el Perú. Aquí nos explicará cómo el derecho se ha establecido en el Perú. Esto, por ejemplo, este tipo de libro, es un libro relacionado al género didáctico, porque me va a enseñar, me va a enseñar. Y al momento yo de leer, voy a aprender, voy a aprender, por ejemplo, cuándo comienza el derecho aquí en el Perú. Y me hablará ya, pues, a través de todo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que les digo, mis queridos alumnos, de que es el género didáctico, ¿ya? Ahora, definitivamente, no será, pues, un libro frío, un libro en donde no, que cuando lees, te va a aburrir. Allí el autor utilizará también un verso, un lenguaje elaborado. ¿Para qué? Para que no te aburras y puedas tú entender lo que les está diciendo. Entonces, con esta primera parte, voy a hacer preguntas a los alumnos que están un poco bajo con sus notas. Y los que desean, pueden participar para que tengan más nota. A ver, Cancino Arón. ¿Cancino Arón está? ¿Cancino Arón está? Aarón Cancino, sí está. ¿Puedes activar tu cámara y tu micrófono? Si no te quedas con esa nota ya que tienes, ¿ah? Y estás malito, estás desaprobado, hijo. Aarón Cancino. Si has estado en AAN entrando y ahora, bueno, no estás, te niegas, ya te quedas entonces con esa nota desaprobada. ¿Gutiérrez Sebastián? ¿Está Gutiérrez Sebastián? Ya, muy bien, ¿no? Entonces, a ver. Gutiérrez Sebastián, ¿puedes activar tu cámara, hijo? Bien. A ver, Sebastián Gutiérrez, que se te ve todo así como si estuvieras lleno de humedad, de vapor. Parece que estuvieras en el sauna. A ver, Sebastián Gutiérrez, si yo, por ejemplo, tengo, escucha, yo tengo un libro de puro ejercicios de matemática, ¿será un, pertenecerá al género didáctico? Sí, 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 nos dice Sebastián, ah, no, pero es Sebastián Ureta, Sebastián Gutiérrez. ¿Puedes activar tu micrófono, hijo? Si no te quedas con esta nota que tienes aquí, estás desaprobado. Sí, y los demás, ¿qué dicen? Sebastián Ureta también ha hablado, pero los demás, ¿qué dicen? A ver. A ver, ¿qué dicen? No, pues no puede ser, no puede ser el libro de matemática, un libro de ejercicios, no puede ser, no puede ser un género didáctico. ¿Cuándo puede ser un libro de matemáticas, por ejemplo, género didáctico? ¿Cuándo me va a enseñar algo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo y cómo se iniciaron las matemáticas? Y usted inmediatamente recordará de un personaje. ¿Quién es en la antigua Grecia? Aristóteles. No, Sebastián, ¿sabe usted se recuerda de alguien? Sus profesores de matemática cada vez les señalan y les dice. A ver. Ariadna, ¿está presente ahí Ariadna? Ariadna, hija, en vista que ha salido... Sí, profe. Luciana, acaba de ingresar Fabricio Padilla, ¿ya? Fabricio Padilla, acaba de ingresar para ponerle tardanza, ¿ya? Acaba de ingresar y tardanza. Ya eso del que tengo problema con la internet ya... Euclides. No lo creo. A ver, a cada momento el profesor de matemática les... Pitágoras, muy bien Eduardo Romani, Pitágoras. Pitágoras quizá es el primer matemático en la antigua Grecia. Entonces, si por ejemplo nos hablan de Pitágoras, cuáles fueron sus fórmulas, cuáles fueron sus ejercicios. Eso sí, claro, Euclides también. Pero estamos hablando de Pitágoras. Entonces, ese libro referido a Pitágoras, mis queridos alumnos, que habla de esa forma, esa sí será un género didáctico, porque estamos aprendiendo algo. Pero un libro simple de ejercicios, no puros ejercicios, no nos dice nada. Será para resolver, pues, para pasar, no hay el tiempo. Pero lo otro es que cómo nos enseña. Allí estamos frente a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? A lo que vendría a ser el género didáctico de enseñanza. Bien. Sebastián no ha contestado nada, entonces, ahí nomás se queda. Bien. Seguimos entonces desarrollando la clase del día de hoy. El origen, ¿dónde se originó el género didáctico? Miren, alumnos, cuando todavía no se le conocía como género didáctico, su origen tuvo en lo que es el épico, el género épico. Pertenecía al género épico. Pertenecía. ¿Saben por qué pertenecía al género épico? Porque todavía no se podría diferenciar, no se podría decir, bueno, este libro va a ser. A ver, otro caso que también les quiero comentar es de que cómo se origina el género didáctico. Cuando los españoles, mis queridos alumnos, llegaron a esta parte del continente para hacer la conquista, el rey de España mandó a unos cronistas. ¿Ustedes tienen idea quién es un cronista? ¿Quién es un cronista? ¿Alguien me puede decir, a ver? ¿Alguien me puede decir qué cosa es un cronista? A ver, de repente no saben, pero tienen que saber, tienen que ya estar atentos, pues, muchachos. De repente alguna vez les han dicho, ah, por ahí a ver el chat. Persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado en el orden cronista, que sucedieron muy bien, Arianna. Un poco entrecortado, lo escuché, un poco entrecortado, me dice Rodrigo. Entonces yo le pregunto nuevamente. ¿Saben quién es o qué cosa es ser un cronista? ¿O qué es una crónica? A ver, muy bien lo de Arianna, ¿qué dijo, ah? Está bien. Entonces ahora vamos a reforzar de lo que dijo Arianna o lo que escribió Arianna. Las crónicas, mis queridos alumnos, son aquellos hechos que te van a contar sincronizadamente. O sea, lo que ha ido sucediendo día a día. Y ahí redacta a la persona. Profesor, ¿será como un diario? No, no. Un diario es cosa íntima tuya. Es diferente a una crónica. La crónica es la que tú, lo que ves, estás redactando. Entonces cuando los españoles vinieron a esta parte del continente, el rey de España, mis queridos alumnos, mandó a los cronistas. Mandaron a los cronistas. ¿Para qué? Para que le cuente al rey de cómo ha sido la conquista. ¿Qué cosa hay en esos lugares? ¿Cómo es su gente? ¿Qué riquezas hay? Entonces el cronista comenzó a escribir. Comenzó a escribir. ¿No? Y de ese modo, mis queridos alumnos, se inicia lo que es una crónica. Entonces, a partir de ese momento, mis queridos alumnos, nace lo que vendría a ser el género didáctico, con las crónicas. Pero también con los códigos. Con los códigos. El código que tenía una nación, que tenía una cultura o un país, se regía bajo códigos. Si no, imagínense que hubiera sido de los mundos civilizados. A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué idea tienes de los códigos? ¿Qué cosa será un código para usted? A ver. A ver, alumnos. ¿Qué será un código? Ni la menor idea. Tercero B existe. ¿Están allí? Ah, por ahí se activó el chat. A ver. ¿Qué dice el chat? Normas, reglas. Muy bien. ¿Quién nos dice esto? Sebastián Mureta. Ariadna Díaz, en la comunicación el código es un conjunto de elementos. No, no. En la comunicación, no. Mejor nos quedamos. Está bien, Ariadna, pero nos quedamos con lo que dice Sebastián. Normas, reglas. Eso vienen a ser códigos. A ver, ¿quién más? Ya. Ya. Conjunto ordenado de leyes. Ahí está Rodrigo. Nos dice, conjunto ordenado de leyes de un país. Claro. A ver, mis queridos alumnos, ¿qué pasaría si no existiera normas, leyes en un país determinado? Alguien me puede decir, ¿por qué no activan su micrófono y conversamos mejor? La gente haría lo que quiere. Muy bien, Sebastián. Claro. La gente haría lo que le viene los deseos y las ganas. Lo que le viene en gana. Entonces, no habría, pues, imagínate cómo sería la sociedad. Estaría descontrolado, Gerson nos dice, y habría incremento de delitos, asesinato. Muy bien, Gerson. Julio Gabriel, la gente no tendría control y habría caos. Muy bien, sus opiniones. Claro, sería un caos, una anarquía. Imagínate tú. Dificilísimo, ¿no? Como para poder, para poder vivir en paz. Entonces, ante eso, la sociedad comienza a organizar, si dice, vamos a crear códigos. Claro, muy bien, Rodrigo. Entonces, se crean los famosos códigos. Los códigos no son más que normas, leyes que están allí puestas para que tú cumplas. Si no los cumples, simplemente te aplican el código, así dice, o te aplican la ley. Entonces, miren los códigos, mis queridos alumnos, que ya existían desde los antiguos tiempos, en cualquier cultura, en cualquier civilización, ya también era una forma de género didáctico, de didáctica. ¿Ya? A ver, ¿quién recuerda cuál fue el código de los incas? O los códigos. Con solamente cuatro códigos se gobernó en el imperio de los incas. ¿Cuáles eran? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas asocio. Claro, y uno más te faltó, ¿no? Allí. No seas asocioso, que es el ama su, ama aquella. Ama su, ama aquella. Ama Yulia. Claro, no seas ladrón, ama Yulia, no seas mentiroso, ama aquella, no seas asocioso. Miren, con estos tres códigos, con estos tres códigos, mis queridos alumnos, se gobernó toda una civilización en el incanato. Ya te estaban diciendo, mira, amasúa, no seas ladrón. ¿Y qué pasaría? ¿Ustedes creen de que en esa época habrían ladrones, sí o no? A ver, díganme con toda la verdad. ¿Qué creen ustedes? Sí, así, así incumplían una regla, los condenaron a muerte. Sí, había, sí, había, claro, muy bien, sí, muy bien, Rodrigo, tu análisis. También nos dice, Gerson nos dice que sí, sí han habido, sí han habido, pero han habido menos, en menor medida. ¿Por qué? Porque simplemente a estos ladrones le aplicaban la pena de muerte. Así de fácil. Ay, no hay de que te vamos a llevar a la comisaría, que te vamos a hacer declarar. No, no, no. Simplemente le encontraron robando y decían, listo, pena de muerte. Y eso era la masúa. En la mayoría, no seas mentiroso. Mentiroso. Entonces, allí, los incas no mentían, pues. Era rarísimo escuchar una mentira, ¿no? O el ama aquella, ¿no? No seas ocioso. Por eso que ese imperio, todo el mundo trabajaba. Todos, ¿ah? A manera de juego trabajaban. ¿Qué hacían los niños, por ejemplo, entre 5, 6, 7, 8 años, hasta 10 años, 11 años quizá? ¿Qué hacían? Ellos, por ejemplo, iban con sus onditas, cazaban aves, pajaritos. Y todo el plumaje, no, no, no todavía cosechaban. Pero en lo básico para sobrevivir son los niños, claro. Pero en este caso, iban, cazaban aves, traían las plumas para las almohadas de los incas o de las noblezas de esa época. Miren, otros niños ayudaban a los quehaceres, a la chacra, a la crianza de animales, a la crianza de sus hermanitos. O sea, en ese imperio todos trabajaban. Por eso ahí decía, ese código ama que ya, no sea socioso. Entonces, por eso no existía, pues, digamos, de lo que nos hablan, ¿no? Las grandes traiciones ni nada por el estilo. Muy bien, seguimos. Entonces, esto viene a ser el origen, con las crónicas y los códigos. Y de ahí ya se han ido, digamos, mejorando. Y aparecieron los famosos monólogos. Los diálogos. Y se ramificó en distintos subgéneros. Miren, aquí estamos encontrando de lo que ha sido este subgénero didáctico. Hace un momento te decía que el género épico pertenecía o estaba dentro del género dramático. Perdón, el género didáctico. El género didáctico pertenecía al género épico. Todavía no era independiente, porque allí en el género épico había enseñanzas, ¿no? Un poco la filosofía de Aristóteles, de Platón, de todos ellos que escribían su filosofía, estaban dentro del género épico, porque todavía no existía el dramático. Pero más adelante ya hacen la separación. Y es así. Por ejemplo, las ciencias en la época de Grecia estaban dentro del género épico. Pero ya se van separando, como por ejemplo de Euclides, por ejemplo, Pitágoras, por ejemplo, del primer médico llamado Galeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahora vamos entonces un poco a ver... Sí, pero acá, claro, claro, Adrián, estamos en el género didáctico, ¿ya? El género narrativo ya lo vimos. Entonces, los principales subgéneros, ¿cuáles eran? Los principales subgéneros, mis queridos alumnos, de... Del género didáctico vienen a ser el ensayo, miren, el ensayo, el diálogo, el tratado, ¿ya? Y la oratoria. Aquí, por ejemplo, tenemos dos personas conversando. Pero esto, profesora, yo me pongo a conversar con mi amiga, ¿eso será género didáctico? No, no, no se trata de ese diálogo. Se trata, por ejemplo, si el colegio, el día de mañana, imaginariamente, tuviéramos una clase presencial, invitan a dos especialistas para hablarnos sobre el bicentenario, ¿no? ¿Qué hace bien el bicentenario? Vamos a cumplir 200 años de independencia. Pero de repente eso te aburre. Mejor de cómo cuidemos, cómo debemos de cuidarnos ante el aumento de la delincuencia o de repente de la drogadicción. Y dos especialistas vienen y comienzan a dialogar con nosotros. Eso sí es un género didáctico porque nos están enseñando, nos están diciendo cosas novedosas para aprender. Por ejemplo, ¿qué cosa será el subgénero de lo que es la oratoria? La oratoria. De pronto, esto por si acaso es mi fotografía cuando estoy enseñando en la universidad, ahí estoy yo y acá están mis alumnos, estoy explicando un tema y ellos están aprendiendo ese tema. Acá estoy dictando derecho constitucional y acá estoy enseñándoles y diciéndoles de a qué se debe la constitución, la historia de las constituciones, ¿no? Que eso fue el tema de ese día que toqué. Entonces, miren, aquí vemos, ¿qué cosa? Esto viene a ser un subgénero didáctico. Claro, eso viene a ser la oratoria, es el arte de hablar en público, pero a través de una enseñanza. Ese es el género didáctico. ¿Bien? El tratado es un extenso libro que tienes que escribir y en ese sentido. ¿Ya? También es la parábola, el reportaje, la parábola. A ver, ¿dónde encontramos muchas parábolas? ¿Quién me dice? Utilicen el micrófono, a ver, rápido. ¿Dónde encontramos las parábolas? O escriban en el chat si están, son tímidos. A ver, vamos. ¿Dónde encontramos las parábolas? En su gran mayoría. A ver, ahí está. Se activó el chat. A ver. En la Biblia, muy bien. En la Biblia, muy bien, Rodrigo. Muy bien, Julio Gabriel. ¿No? E se encuentra, las parábolas, las parábolas se encuentran en la Biblia. Y la parábola, ¿en qué consiste? Un hecho te narra, un hecho, pero a la vez te compara. Pero a la vez esa comparación, ese hecho te deja una enseñanza. Por eso decimos género didáctico. Pero también ese reportaje. Mire, ese reportaje. Y el reportaje ya es la que estrictamente están hechos dentro de lo que es un, el reportaje es de lo que estrictamente está relacionado al tema periodístico. Ya, muy bien, Yerso. No, ahí está el reportaje. De pronto, imaginémonos de que en Mi Perú hay un personaje que está realizando cosas muy buenas, muy, muy especiales. Entonces, viene un canal de televisión, le hará un reportaje, ¿no? A esa persona o ese personaje de Mi Perú. Entonces, ese es un reportaje, ahí hay una buena enseñanza y también, por consiguiente, pertenece a lo que es el género didáctico. El artículo. El artículo está referido, mis queridos alumnos, a lo que una persona escribe sobre un tema. Antes eran los periódicos, en su gran mayoría, donde escribían los que escribían los artículos. Pero ahora también escriben ya en las redes, en las páginas, en la web, cualquiera de los medios. Puede ser en el chat, puede ser en Facebook, puede ser en el Twitter, puede ser en cualquiera de los, de las redes sociales. Que artículos, no, 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 Julio Gabriel. Oye, esto no, esto es publicidad, lo que tiene que, algo que enseñarte, cuando es un artículo, cuando escribe un artículo sobre algo que te va a enseñar. Ese es un subgénero didáctico. La noticia también, mire, la autobiografía, la biografía, el diario, a esto quería llegar. ¿Qué es lo que estamos leyendo en plan lector nosotros? A ver, ¿cómo se llama? A ver. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. En el diario de Ana Frank, ella nos está contando hechos de lo que le va sucediendo, pero de ella misma, el diario de Ana Frank. Entonces, un diario, mis queridos alumnos, también está relacionado a lo que vendría a ser un género, al género didáctico. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya? La crítica también. La crítica también. Y el aforismo. Entonces, todo ello pertenece a los subgéneros. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. El libro de ajedrez de Alfonso X, el sabio. Cuando antes todavía no sabían jugar el ajedrez, el rey Alfonso X escribe un libro acerca del libro de ajedrez. Y como por lo mismo que es de enseñanza, se constituye quizá en uno de los primeros géneros didácticos. Los escritos de mística, los ensayos de Miguel de Unamuno, etcétera, etcétera. Y allí vamos teniendo. En forma general, ya como para poder concluir, diremos qué cosa es el género didáctico. Lo primero, lo primero que es su finalidad primero es la enseñanza o la divulgación de ciertas ideas. ¿Claro? Después también en este género encontramos cuatro subgéneros. Y en ellos se encuentra el ensayo, el diálogo, el tratado y la oratoria. También podemos decir del género didáctico comenzó incluyendo crónicas y códigos. Después, con el tiempo, fue adquiriendo nuevas formas como los diálogos y monólogos. ¿Bien? Mis queridos alumnos, allí tenemos de lo que nosotros podríamos conocer como el género. El género didáctico, como último género que hemos desarrollado. Muy bien. A ver, activen sus cámaras. Si alguien desea intervenir, puede hacerlo. Ante una pregunta que les pueda hacer. A ver. ¿León Garay está? ¿León Garay? ¿León Garay? No está León Garay, ¿no? Entonces, ya se queda con esa notita. Después está Padilla, Fabricio. ¿Puedes activar tu cámara? Fabricio. Fabricio Padilla, ¿puedes activar tu cámara? Bueno, te quedas con esa nota, tampoco no me dices nada. Ok, bueno, está bien. Julio Pinedo. Julio Pinedo. Has estado, creo, escribiendo en el chat. A ver si Julio Pinedo ha escrito algo en el chat para que pueda subir su nota. Julio Gabriel Pinedo, a ver. Ah, en periodo de artículos también para vender algún producto. No, no era lo correcto. A ver, a ver. Julio Gabriel. Ah, en la Biblia. Muy bien. Ahí está tu participación. Muy bien, Julio. Tu intervención, tu intervención. Ah, también la gente no tenía control y había caos. Muy bien. Tu intervención, Julio Gabriel Pinedo. Vas a tener una nota, tu intervención en el chat, ¿ya? Que acá estás un poquito desaprobado. Entonces subes a tener una nota aprobatoria. Harry Rivera está, Harry Rivera. Harry Rivera está. Ayúdame, Ariadna está. No, no. Ah, no, sí está. Rivera Harry. Rivera Harry, ¿puede activar su micrófono y su cámara? ¿Harry? ¿Harry Rivera? Pero a usted le falla un poco el internet, pero sí tiene cámara. Y por el chat de repente le responde. Pero tampoco no escribe nada. ¿Harry Rivera? Harry Rivera no escribe, no habla, ni tampoco activa su cámara. Entonces, ¿qué podemos decir? Que simplemente no está allí, ¿no? Entonces se queda con esa nota. Y esto es ya la última de oportunidades, de oportunidades. Muy bien. A ver, los otros alumnos, ¿quién desea opinar? ¿Quién desea contestar? ¿Cuál es la principal finalidad? ¿Cuál es la principal característica del género didáctico? A ver, Yerso. Hacer que nos llame la atención el texto que nos están dando. Que llame la atención. A ver, de nuevo, Yerso, ¿no te he escuchado bien? De que el texto que nos estén dando a leer, nos llame la atención. Ajá. Esa no sería, no sería. ¿Alguien me puede decir? Romaní. Claro, tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación. La enseñanza. Entonces, esa es la primera característica. La enseñanza, la que nos va a enseñar algo, la que nos va a decir algo. Allí. Y eso entonces, Reina, a ver cómo andas con tus calificativos. Uy, tú tienes de nota, muy bien, la intervención. Y ahí te vamos a poner tus otros puntos. ¿Alguien más? A ver, ¿quién ha opinado en el chat? Rodrigo. Ah, Eduardo Romaní, enseñar. Claro, mire. Con solamente una palabra ya definido todo. Claro. El género didáctico es enseñar. Claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Quién ha escrito ello? Graciela González. Muy bien. Entonces, a Graciela González hay que ponerle también su nota respectiva. Muy bien. Eso es como característica principal, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera, mis queridos alumnos, estaremos terminando la clase del día de hoy.